Yo quise imaginar a toda mi ciudad, amarilla y azul pintada Danos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que es central Queremos verte campeón, poder llorar de emoción Y gritarle a los del parque, sospecho frío y cagón Sí, nací para sufrir, igual te voy a aplaudir y el gigante será mi casa Vamos todos tenemos que alentar, al querido central te llevaremos en el corazón Queremos verte campeón, poder llorar de emoción Y gritarle a los del parque, sospecho frío y cagón Queremos verte campeón, poder llorar de emoción Y gritarle a los del parque, sospecho frío y cagón Dale ganas ya, nunca abandones Como estos leprosos, siempre quiero que ganes Queremos verte campeón, poder llorar de emoción Y gritarle a los del parque, sospecho frío y cagón Queremos verte campeón, poder llorar de emoción Y gritarle a los del parque, sospecho frío y cagón Soy ganas ya, soy ganas ya, soy ganas ya, soy ganas ya, yo soy Queremos verte campeón